¡Récord! No sé cuál estrella me dio ese día en que nací Ni la suerte que a mí me tocó, ni lo quiero saber Solo sé que te llevo en el alma y el pueblo también Ya sabrás que no soy tan perfecto, pero vive al fin Y ante todo te desconfieso, te quiero vivir Ven conmigo, soñadora, ven conmigo, soñadora Que si aquí en esta noche no hay luna, ni luna eres tú Y te prometo olvidar cuando estés junto a mí Los recuerdos de aquella de mi virtud Y canciones sentidas que no hablan de ti Soy un loco perdido por tu corazón Un romántico en noches enamorador Porque es la realidad que me toca vivir Ven y volvemos a otro mundo, yo de donde quieras Dime nada más, quiero que seas tú Mi felicidad, mi felicidad Quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos de viejas heridas Quisiera olvidar las penas de amor Y esta soledad que me va a matar Esta soledad, esta soledad que me va a matar Te quiero mucho, te digo Te quiero mucho, te digo Que es una sola idea Por flor que a mi tierra ¡Hombre que respira! ¡Hombre que respira! ¡Hombre que respira! ¡Hombre que respira! Música Bajo aquel azul cielo y la brisa que me hice soñador Fui cantor bajo un sol de acordeones y amigos de ayer Y ella estaba sentada una tarde y la vi por ahí Cuantas cosas no quise decirle, no pude y callé Y en el alma guardaba un secreto, me enamoré al fin Ven conmigo, soñadora, ven conmigo, soñadora Que si aquí en esta noche no hay luna, ni luna eres tú Y aunque traten de hallar el olvido en los dos Sé que tengo en tu alma guardado un lugar Y aunque vuele muy lejos, aquí vuelvo yo Aunque sea tan humano y cometa un error Tú sabrás comprenderme y me perdonarás Y al creer yo hay remedio, todo esto es amor Ven y volvemos a otro mundo Yo iré donde quieras, vive nada más Quiero que seas tú, infelicidad, infelicidad Quiero que seas tú Quiero dejar esos caminos, de viejas heridas Quisiera olvidar las penas de amor Y esta soledad, y esta soledad Que me va a matar, que me va a matar Esta soledad, que quiero mucho Te digo, pero es muy rara La vida que va a mi bien Olvido y no sé si pronto Me olvidas, te quiero mucho Te digo, y no sé si pronto Me olvidas, porque es muy rara La vida no sé si bien Olvido, te quiero mucho Te digo, y no sé si pronto Me olvidas Gracias